Y que bueno, vamos a tener una segunda parte de la mamá de Máxima, ¿sí? Vamos a seguir con este tema y con este informe. Y ahora nos vamos de gala porque quien también deslumbró fue Milet Figueroa. Ella es la tapa de la revista Caras, por supuesto, y estuvo hablando con nosotros. Ella en la gala específicamente estuvo rodeada, por supuesto, de Mirta, Marcelo, y ahí todo su encanto desplegado brilló como solo ella lo está haciendo. Sí, desde que llegó de Perú, bueno, tenía invitaciones en otras oportunidades. Ella no podía por sus compromisos hasta que se dieron las cosas, todo cerró y se vino con la madre. Y entonces, bueno, ahí arrancó en el bailando. Ella ya venía de Realities, sí, 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 de Realities en Perú. Sí, ella tiene una carrera. Tiene una carrera, sí, en Realities, en novelas, digamos, televisión, creo que cine también. Entonces, bueno, ahora arrancó acá y realmente desde el primer instante impactó. Ella empezó como acompañante, como partener de un famoso, de Martín Salue. Acá, en el bailando. Claro, acá, en el bailando. Y parece que fue como que se opacó un poco el protagonista del dúo y ella pasó a un poco a... Impactó, impactó y pasó a ser el centro de esa dupla. Y aparte, bueno, Moria medio como en chiste decía, ¿no? Vino a levantárselo a Marcelo porque cuando arrancó le dijo, Qué guapo, a mí me gustas, tú eres muy guapo, como que... Arrancó tranquila. Arrancó, sí, sí, del bajo perfil que veíamos recién. No, 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 anda con chiquitas. Y está muy bien, está muy bien porque son los minutos de impacto en el bailando. Tiene que impactar. Pero bueno, fue contundente. Y Marcelo se ve que... Le gustó, claramente le gustó porque es la pareja oficial. De todas maneras, Milet, en diálogo con la revista Caras, cuenta un poco más de ella, ¿no? De lo que es su vida, de su carrera en Perú también, de esto de que ella venía capacitándose, venía trabajando mucho y haciendo cine, entre otras cuestiones. Y también habla de este apoyo y esta relación con su mamá, que son muy unidas. Ella es la menor de tres hermanos que, por supuesto, viven allá. Habla de que extraña, de que extrañó mucho también, también específicamente con la relación con su mamá, porque la acompaña mucho. La mamá también se había formado en cuestiones artísticas, entonces siempre la apoyó. Para que cumpla su sueño. Claro, siempre la alentó porque la mamá también, cuando, aparte de enviudar, cuando ella tenía 11 años, lo cuenta, la mamá se hizo cargo de toda la familia, entonces tuvo que relegar y postergar algunas cuestiones. Entonces esto es algo que Milet lo agradece mucho, siempre lo pondera también y se siente muy acompañada, pero claro, de repente llega a una ciudad nueva, que no conoce por primera vez, ahí la vemos. Mirá qué despampanante Milet. Llega y se nota, acá estoy yo, no quedan dudas. Ahí en lo que es... A matar o morir, digamos. Bueno, tiene una carrera, digamos que Milet sabe lo que hace y se nota. No es una recién llegada, una improvisada. Claro. Ahí en todo lo que es la producción y... Sí, la producción de caras. Y ahí ella contaba esta cuestión, ¿no? De que sí, extraña, extraña ese apoyo y tener a esto de la familia cerca, sobre todo a su mamá. Pero, por supuesto, ¿no? La relación con Marcelo, que es lo que vos contabas del bailando, empezó era un tiqui, 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 tiqui y hubo conexión. Pero ¿cómo está la relación con Marcelo? Pero ¿sabés por dónde le entró a Marcelo? ¿Por dónde? Por los ojos. No, señor. ¿Por dónde se le entra a un hombre? Además de por los ojos. A ver. Por la panza, por el estómago, por la cocina. Y lo embrujó con el ceviche peruano. ¿Querés saber la receta? A ver. La tenemos, me parece. A ver la receta del ceviche. ¿Qué querías saber? La receta del ceviche, perfecto. Pescado fresco, una buena leche de tigre, quiere decir, limón, apio, ají limo, un condimento más, como la cebollita picadita, con hielo, se hace una buena leche de tigre. Y mientras que el pescado se va haciendo también en la refrigeradora, con hielo. De ahí todo lo licúas, la leche de tigre, lo dejas cocinando el pescado con limón y hielo un montón de rato y luego lo sacas y pones el jugo de la leche de tigre en el pescado y ¡voilá! ¿Y se realicía con el ceviche? Como quieras, como lo primero que te provoque, eso va a causar. Lo dejo a tu imaginación. Ese es el secreto, la leche de tigre. Ese es el secreto, me parece. Ahí está. Pero viste, lo enganchó con el ceviche. ¿Cómo habrá sido ese momento de la invitación a comer ceviche y que él diga que sí? Porque igualmente para llegar a ese momento hubo ahí alguna preparación. Una pre-ouch, obviamente, pero vení que te preparo algo rico. Ah, yo te hago el ceviche. Sí, hago el ceviche como los dioses. Claro. Y él también como asador. Pero la relación. Sí, claro, es verdad eso. ¿Cómo están? ¿Qué es lo que cuentan ellos? Bueno, ella dice, literal, cuando comenzamos yo temía que se desvirtúe mi participación en el programa si tenía una relación con el conductor, con Marcelo. Pero hubo una conexión instantánea. Es muy atractivo, viste que yo te decía. Sí. Bueno, ella dice, es muy atractivo. Me fue seduciendo con la seguridad de un hombre que sabe lo que quiere desde el día uno. Hay mucha piel y química entre nosotros y es algo hermoso, real y queremos cuidarlo. Los dos sentimos que no tenía sentido ocultarlo. Los dos somos libres. Me gustaría escucharlo y charlamos mucho de todo. Qué lindo. Eso dijo ella. Vos sabés que también consultada por la revista, porque cuando dicen se te nota muy enamorada, a ella lo que contesta es que Marcelo le da mucha seguridad, se siente muy segura, sin miedo por esto. Esto mismo que decías antes, ¿no? De que un hombre que sabe lo que quiere, que hay mucho compañerismo, mucha escucha. Y qué importante que es eso en un vínculo de dos. Sí, seguramente. Y además Marcelo, ¿no? Que tiene una personalidad... Bueno, es Marcelo Tinelli. Entonces sentirse cuidada, segura, protegida, contenida y acompañada por Marcelo, bueno, ella está. O sea, todo bien. ¿Cómo cuidás tu imagen? Le preguntaron. ¿Querés saber qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, ella dice que come de todo. La verdad es que no me cuido en las comidas. Qué lindo. Ni lo vos. Tengo tendencia a bajar de peso. Además, me gusta entrenar porque la actividad física me hace bien a la mente. Y sí, soy muy coqueta. Me gusta estar cómoda durante el día, pero amo producirme para salir. Me encanta alistarme, arreglarme el pelo, maquillarme, usar lindos vestidos y unos buenos tacos. Trato de limpiarme la cara por las noches y me hago una mascarilla para humectar el rostro. En el cabello solo me hago baños de crema, lo cuido porque cuando vine de Perú en una conocida peluquería, oh, mira, me quemaron el pelo y me lo tuve que cortar. Nadie está exento. No, obviamente. Ni una reconocida peluquería, además. También trato de hacer meditación porque me ayuda a fortalecerme, a reordenarme. Bien. Bueno. Hace todos los deberes perfectos. Sí, se limpia, se cuida el cutis. Tomen nota, eh. Tomen nota bien de lo que dice. Tomen nota bien de lo que dice, porque todo es importante. De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Por supuesto. Hace linda pareja, eh. Sí, hace linda pareja. Y también le preguntaron ante esta relación que también está blanqueada y demás, cómo se lleva con los hijos de Marcelo. Marcelo se lo conoce también por tener una familia muy unida, aunque está ensamblada, pero es muy familiero. Y siempre su imagen está vinculada a esto. Y ella contestó que son muy respetuosos también a todos, que los conoce, que es gente sensible e inteligente, que le encantó conocerlos. Y que también conoció al Tirri, que es como un hermano para Marcelo, personaje si los hay, el Tirri. Siempre está Tirri. Aunque no lo veamos, el Tirri siempre está. Y con sus ocurrencias. Así que lo que deben ser esas mesas. También, una de las preguntas obligadas, ¿pensaron en convivir? ¿Por qué no? En tan poco tiempo ya la relación tan consolidada y tan formalizada, bueno, ella contesta que no tienen apuro en este sentido, que respetan su espacio, lo comparten todo, por supuesto, pero que en este sentido les gusta sorprenderse. Y ella salió muy airiosa de la pregunta, diciendo, me gusta aprender de él. Así que es un por ahora no. Está muy bien. Y le preguntaron, obviamente, una cosa se desprende de la otra, si le gustaría tener hijos. ¿Sabés qué dijo? Mirá, dice, sí, primero quisiera cumplir algunos objetivos y proyectos que tengo en mente. Y cuando tenga esa bendición, dedicarme a ellos a full. Dedicarme de lleno, como lo hizo mi madre con nosotros. Me he formado artísticamente. Filmé cinco películas, una coproducción con América y Telefe. Filmé películas en España, que fue premiada. Que ella heredó, que ella vivió con su experiencia de vida y habiendo perdido a su papá a los 11 años. Que ella lo cuenta también como un hecho que le costó muchísimo superar y que incluso lo hizo más tarde, que fue algo que en ese momento no pudo hacer. Entonces, bueno, al tener este modelo tan fuerte de una mamá tan presente también, como que evidentemente tiene ese rol que lo quiere ejercer de una manera similar, ¿no? Con absoluta presencia y dedicación. Sí, y además vos antes contabas que por alguna razón tal vez la madre pospuso o dejó de lado sus sueños y se dedicó a sus hijos. Y de alguna forma por ahí Milet puede observar o vivir esta realidad y decir en su interior, bueno, yo no quisiera abandonar y tener que postregar o posponer mis sueños o mi carrera en función de mis hijos, que son maravillosos y que ser mamá es lo más maravilloso que hay en el mundo. Pero todo tiene su tiempo. Y Milet me parece que está en una carrera y en un camino que está creciendo a pasos agigantados y tiene todo un camino también por delante. De manera que tiene tiempo. Ella es consciente, me parece, con esta respuesta que da. También, como decimos, ¿no? Viendo cómo la madre se dedicó de lleno a su familia y más allá que la acompaña, pospuso su sueño y sus deseos e ilusiones personales de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes su tiempo y seguramente va a llegar. Pero no corramos, no corramos, denle tiempo. Porque ¿cuánto hace que está con Marcelo? Poquito tiempo desde el año pasado. ¿Por qué eso? A mí me dio dos de año. Así que lleva un poco tiempo. Lo que pasa es que es una pareja también a la que se apuesta. Vos sabés que también le preguntaron si era celosa y ella contestó sí. Pero no nivel tóxico. Ah, sí. Marcelo es conocido también, ¿no? Por marcar cierto territorio. Con alguna de sus parejas anteriores, cada vez que había algún tipo de chiste o algún programa, él se mostraba jugando con esto. Pero también marcando como, ¿qué hacemos? ¿Cuál será el límite de la toxicidad, no? Porque ella dice, sí, soy celosa, pero no tóxica. ¿Cuál será el de, o sea, no? ¿Hasta dónde permitirá? En la de algún momento. Porque aparte, a ver, Jen, ¿podés ser celosa de Marcelo Tinelli? Si sos celosa, no arranques con Marcelo Tinelli. Porque Marcelo, no, no lo digo por él, sino es una personalidad tan grande y con tanta exposición que no vas a poder vivir tranquila. O sea, relajá. Que sea lo que tenga que ser, creé vos en la relación y punto. Porque si no, te enloqueces con Tinelli. Bueno, también hay mucha especulación en algún momento por también otro de los temas de los que se habló es la diferencia de edad. Claro. A lo que ella respondió en ese caso de que no, no se siente, que realmente es muy cómodo hablar con él en este aspecto. ¿Cuántos se llevan ellos? Se llevan bastante, igual. No tengo el número preciso, sí, pero hay una diferencia grande. Pero 30 años, 25. Hay una diferencia grande. Lo cierto es que en este sentido lo que ella dijo al respecto es que no se siente, que está muy cómoda, que le gusta aprender de la ver Marcelo Tinelli más allá de que pueda haber o no diferencia de edad. Claramente tiene una experiencia tremenda y riquísima para poder aportar y ella con su carrera también mucho que absorber. En este caso, bueno, habla de eso también como diciendo no, estos son prejuicios que en algún momento los tuvo pero que se diluyeron. La conexión entre ellos fue prácticamente inmediata. Empezó así, conectaron, le dieron para adelante y a pesar de lo que puedan decir o no decir que alrededor hubo mucho más en el ambiente del bailando, ellos lo cierto es que están consolidados, incluso conociendo a los hijos de Marcelo. No nos olvidemos también que hace poco fue el casamiento de Cande, la hija mayor. Estuvo. Sin embargo, exacto, también Milet está con sus proyectos profesionales queriendo, incursionando, ella habla mucho de esto, muchas de sus respuestas está, quiero explorar. Si bien ella se preparó para la actuación y demás, tiene muchas ganas de hacer televisión y que está abierta a cualquier tipo de propuesta que le pueda dejar en este sentido. Bueno, hoy su estadía en el país que claramente va a estar prolongada sobre todo por esta relación que, bueno, nada, la encontró. Encontró explorándose lo profesional, encontró el amor. Así que, ¿qué más? Bueno, ahí me están comentando, mi asesor Pirincho me dice que se llevan 32 años. 32, una vida. Él tiene 63, bueno, para 63 y 31, 32 años de diferencia. Pero te digo, Marcelo está, no parece, no se nota la diferencia. Marcelo está en un momento esplendio. Está divino, Marce, estás bárbaro, bárbaro, no, no, muy guapo, como dijo ella. Y aparte, él siempre con una actitud muy jovial, ¿no? Porque más allá de los cambios de looks que vemos, ahí lo vemos también. Bueno, sí. Y todo el tema de los tatuajes y todo el cambio que fue haciendo en su imagen, Marcelo Tinelli siempre se mostró muy vital, con muchísima energía y se nota que hay que seguir también ese tren. Y además, cuando estás con alguien así más joven, inevitablemente, eso se traslada. El otro está más joven. Igual, Marce es súper disruptivo, ¿viste? Fue, se platinó el pelo, se lo tatuaba. Marcelo tuvo muchos periodos de soledad donde también siempre mostró y siempre se la jugó a los cambios de looks. Y a mostrarse jovial, solo o acompañado, eso es algo característico de él que hoy, bueno, nada, también sigue llevándolo a la pantalla y a los proyectos que va haciendo. Y siempre, y no para. Ahí es Marcelo Tinelli y es así. Sí, siempre generando, siempre creciendo, siempre por más. Vamos a la pausa, señora. Vamos nomás.